Seguimos con más noticias. Hablamos de hecho de la situación de La Paz. Y es que el Colegio de Arquitectos asegura que tiene que existir un mayor control y estudio en las zonas en las que se empiezan a construir los edificios y las viviendas, tomando en cuenta que el 70% del suelo paseño es inestable. La Paz es calificada como una zona en un 70% inestable para la edificación de viviendas, según el Colegio de Arquitectos. Esto se debe a que por el municipio de La Paz transcurren ríos, los cuales inestabilizan el suelo para la edificación de la construcción de viviendas u otras unidades habitacionales. Por ello, desde el Colegio de Arquitectos se pide que el municipio de La Paz se realice el proceso de fiscalización para evitar las construcciones ilegales que se desarrollaron hace más de 30 años. Más que recomendación es pedir a la alcaldía de que fortalezca el área de fiscalización. El área de fiscalización es un tema débil en la alcaldía desde hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de 20, 30 o más años. Entonces, el tema de fiscalización es el que nos permitiría de qué población que quiere construir en este tipo de áreas no lo haga. Y la fiscalización tendría que intervenir a diario en este tipo de cosas. El Colegio de Arquitectos realizó un estudio de suelo que fue trabajado por el gobierno nacional. Pero las normativas y recomendaciones no son trabajadas por el gobierno municipal para la implementación de una correcta fiscalización de las construcciones en La Paz. Producto de ello, se fueron generando edificaciones fuera de norma. Entonces, creo que aquí ha habido también un poco de conocimiento o si no, algo sucedió en tema de avasallamiento, que eso es difícil frenar en Bolivia y en toda parte del mundo. Por eso es que se tienen que crear nuevas políticas para de alguna forma frenar estas informabilidades irregulares que pasen en las ciudades. El Colegio de Arquitectos recomendó a la población hacer un estudio con arquitectos antes de realizar alguna construcción, para evitar desgracias como en San Jorge Cantutani, donde más de 60 viviendas colapsaron por un mal estudio de suelo. La alcaldía da permisos de construcción oficiales, aprobados y demás, pero tiene que hacer un seguimiento. O sea, no puede dejarlos libres para que otras personas o los propietarios empiecen a construir alterando, digamos, el plano que ha sido aprobado. Entonces, la alcaldía, su rol, que tiene que cumplir esa fiscalización. Y más aún, cuando no existe ningún tipo de plano aprobado y empiezan a construir. Gracias.